El problema es que desnecen las necesidades del pueblo colombiano como el derecho más Buenas tardes estamos con el compañero víctor jiménez quien coordina la secretaría de derechos humanos en aso inca se conoce como comisiones para que nos cuente cómo está el proceso en este momento en qué condiciones se encuentran los compañeros y compañeras que están en la movilización aquí en la plaza de bolívar bueno saludar los compañeros fraternalmente como sindicato pero sindicato de clase estamos por la defensa de la vida por la defensa de la dignidad y por supuesto de la salud del magisterio caucano toda vez que esta debería ser una lucha de todos los maestros de colombia hoy después del que empezamos nuestra huelga el día 16 de enero del 2023 nos tocó llegar a las puertas del poder en colombia para que sea escuchada nuestra petición debemos aclarar que no es una protesta contra gustavo petro no es una protesta contra el gobierno de gustavo petro pero si queremos que el gobierno de gustavo petro y hoy en cabeza de él haya una respuesta y ojalá sea una respuesta en coherencia a todos los programas y postulados que él utilizó para llegar a ser presidente primero atender a las comunidades movilizadas somos una comunidad movilizada es cierto que han hablado con nosotros pero no hemos tenido ni ayuda ni hemos tenido respuesta que es la que más nos importa punto 2 defender lo público la propuesta de nosotros tiene incluida defender la red pública que haya en el departamento del cauca y punto 3 dejar de hablar tanto del retrovisor y empezar a asumir el rol hoy que tiene el gobierno por eso entonces insistimos que debe ser el presidente en una actitud política clara y respondiéndole no sólo a sino respondiéndole al país que no se va a dejar manipular ni por partidos políticos ni por intereses económicos porque lo decimos así porque hoy todas las voces de solidaridad del país e internacionales nos dan la razón y no puede ser entonces que un partido le esté diciendo al presidente que no puede actuar que lo coloque entre una tenaza la propuesta de nosotros es sencilla déjenos frente a la petición del fomac como zona cauca y popayán no pedimos más no le estamos pidiendo al gobierno un esfuerzo fiscal no estamos pidiendo que nos den contratos a dedo pero le decía la compañera hace un instante no sabíamos que una propuesta que en principio parece sencilla terminará pisando callos e intereses de toda índole intereses económicos muy fuertes y poderosos intereses político electorales muy fuertes y poderosos pero también estructuras si se quiere en metidas en organizaciones sociales y sindicales defendiendo la corrupción histórica que tiene nuestro país hoy mensaje señor presidente de la república le estamos ayudando a derrotar la corrupción y las mafias que hay al interior de los procesos de salud en el país víctor la propuesta central de ustedes es acabar con la intermediación que existe hoy para la prestación de los servicios médicos al magisterio y sus familias en concreto ustedes están proponiendo se haga la contratación porque no se ha derrotado el artículo 15 de la ley 91 se haga la contratación con quién no nosotros no estamos pidiendo aún eso nos interesaría pero eso sería un fenómeno de reforma lo que estamos diciendo es que en el marco del consejo directivo del fomac que si lo puede decidir y en el cual el gobierno tiene tres votos ministerio de educación ministerio de hacienda y ministerio de trabajo se decida que el cauca sea una región entre cauca y popayán lo demás lo vamos a ir enfrentando poco a poco esta es la primer batalla esta no es la culminación de la guerra pero alguien tenía que empezar la con dignidad y levantando los brazos de los trabajadores y del pueblo caucano a pesar de todas las amenazas que hemos recibido a pesar de las incomodidades que sufrimos pero como dijeron los compañeros preferimos morir de pie que seguir muriendo por la mala prestación del servicio de cosmité cuál es la diferencia entre lo que hoy está establecido como zona y la propuesta que ustedes tienen que se establezca la zona sólo con cauca y popayán la región no bueno la zona o la región exactamente simplemente la justifican que por qué no se puede dar por unos factores técnicos que cuando quiere el consejo directivo del fomac los utilice cuando no no en este momento cuál es la región en este momento somos región la región 2 valle y cauca lo que estamos pidiendo es déjenos a cauca solos nada más quién va a prestar el servicio esperemos lo que resulte de la licitación serán la licitación que se resolverá repetimos no estamos pidiendo que no la den a dedo nos presentaremos en una unión temporal con la red pública de salud de salud con la red pública de salud y puede ser que nos derroten ahí pero empezamos repito la batalla próximamente venceremos tenemos desde el año 89 con la ley 91 establecido el servicio a través de las entidades o empresas que se presentan atienden los términos de referencia y presentan los priegos de licitación en ese caso que han pensado ustedes con respecto a la ley 91 bueno definitivamente hay toda la estructura criminal que se ha comido este país a través de la corrupción se ha empoderado se ha apoderado a través de articulitos normas reformas y por eso entonces insistimos en consonancia hoy porque gustavo petro habla de la presentación a la reforma a la salud porque definitivamente entiende que ese constructo que viene desde años atrás entre otros la ley 91 son constructos para empoderar ciertos clanes y poderes político mafiosos que están ahí en el poder por eso entonces insistimos no sabíamos y no pensábamos que íbamos a pesar tantos callos y sobre la pregunta vale la pena hacerle el llamado de atención al ejecutivo de fecode cuando nos llamaron a enfrentar en una huelga indefinida estos modelos o estas normas y leyes que por el contrario en vez de mejorar la salud del magisterio y sus familias lo que hicieron fue irlas deteriorando por un interés económico ustedes se han entrevistado con domingo bayala y maria eugenia londoño que son la representación del magisterio en el consejo directivo lo hemos hecho les hemos contado varias veces la propuesta simplemente callan no dicen nada lo hemos hecho ante el consejo directivo el fomac tres veces el consejo directivo el fomac dicen ustedes son invitados los podemos escuchar no se han escuchado se retiran no ha pasado nada más hemos por supuesto asistido a las instancias que entre comillas son las que definen les hemos contado no han tenido ni siquiera la gallardía de en el espacio dar el debate los delegados de los tres ministerios o las delegadas han dicho alguna han hecho alguna algún pronunciamiento han dicho algo respecto de su petición hablo de educación hacienda y trabajo en educación está una posibilidad y en trabajo tenemos otra posibilidad grande es probable que hacienda escuchando los argumentos pueda atender ustedes han establecido alguna delegación para hablar con estos tres ministerios hemos hablado por supuesto con ministerio de hacienda ministerio de educación trabajo no sabemos por qué no participó no quiere llegar a los sitios a pesar de que el ministerio del interior los convoca a las reuniones no sabemos por qué esperamos pues que en coherencia y consonancia a donde ellos se nombran también como gobierno pues haya esa línea nosotros no podríamos decir que ya ha habido un pronunciamiento eso es lo que esperamos que haya un pronunciamiento del gobierno colombiano en cabeza de gustavo petro gracias víctor yo creo que la situación está muy clara y que la petición que ustedes están haciendo es perfectamente viable para que el consejo directivo del fondo tome una determinación en favor de esa propuesta esperemos que los compañeros que tienen hoy la responsabilidad de actuar actúen conforme a lo que ustedes están planteando y que esta lucha continúa este es un proceso que nos reúne para poder acompañar propuestas como las que el gobierno nacional está haciendo y hará honor a esas propuestas el comportamiento de los ministerios que están involucrados en este consejo directivo muchas gracias y esperemos que muy pronto tengan ustedes solución muchas gracias a ustedes y desde el cauca no tenemos más que decirle sino seguimos en la lucha gracias y dándole apoyo a los compañeros y compañeras de aso inca por favor preséntate claro mi nombre es maría victoria gutiérrez soy la presidenta del sindicato unidos por la educación somos un sindicato diferente al sindicalismo tradicional somos escuela hoy te hemos hecho escuela en europa tenemos un pensamiento progresista porque el mundo laboral cambió y el estatuto ya no es el 22 77 sino el 12 78 tenemos dos estatutos en el sector educativo no somos feco de no somos cut porque obviamente no llena nuestras expectativas ni nos representan como gremio perfecto porque si la tradición nos indica que lo que recogen los compañeros y compañeras de aso inca es precisamente eso que no se nos olvide lo que son nuestros ancestros lo que es la economía popular desde el el indígena la indígena no fortalecemos organizaciones como feco de no feco de es como institución es fuerte o sea digámoslo así pero es la cúpula directiva que se enquilosó y de negociando y prácticamente vendiendo nuestro gremio educativo a nivel nacional eso lo podemos saber lo vivimos en el 2015 y nadie puede decir que es lo contrario quien elige a los ejecutivos y ejecutivas porque también hay mujeres tienen tienen unos estatutos perversos que les permite estar de por vida en esos cargos directivos y eso es lo que tiene acabado nuestra digamos que el tema de agremiación de federación y de central obrera mira yo conozco por dentro de la asamblea de la asamblea general de feco de la asamblea federal pero son tareas de cada sindicato base en sus asambleas porque las reformas estatutarias se proponen y se discuten en la base del magisterio yo llevo o estuve 50 años más o menos afiliada a la asociación distrital de educadores que es el sindicato de bogotá que es filial de la federación fui directiva en la ade y durante mucho tiempo también tuvimos una controversia fuerte con la federación pero nunca nunca nos abrimos porque es que la dirección de un sindicato no se hace sola la dirección de un sindicato así como te eligieron a ti como presidenta y los otros miembros de la junta que creo que están haciendo un trabajo muy bonito pues lo elige la base el voto del ejecutivo es directo claro es directo a nivel nacional es directo a nivel nacional y te voy a contar algo nosotros nos hicimos solos así es sencillo por el inconformismo que teníamos en el sindicato que de caldas que es filial de feco de dijimos no más nos cansamos no cambiaban sus directivas dice porque todo lo que voy a contar la base pero muchas veces y con todo respeto digamos que esas bases están direccionadas coaccionadas de una u otra forma para mí para mí la junta yo amo a feco de comunión como federación como institución pero detesto a sus dirigentes llevan cuanto no han hecho nada han dejado perder en los estatutos pero yo te voy a contar si pico de si hubiera puesto la mano en el corazón junto con con la cut no hubiera otro estatuto paralelo al 22 77 se perdió todo eso yo te voy a decir cuando el gobierno legisla que tenemos que hacer nosotros no permitir que nos quiten lo que nos pertenece yo te voy a contar la historia si la primera derrota que sufrimos la sufrimos en el año 2001 si una grosería con el acto legislativo 01 si el 2001 en esta misma plaza estuvimos hasta la una y media dos de la mañana cuando salió el señor santos que era en ese momento el ministro de defensa haciendo la vez de la victoria porque nos habían derrotado que sucedió yo fui parte de la comisión negociadora y no firmamos el acuerdo porque lo que querían que firmáramos era lo que el gobierno había presentado desde el comienzo yo no me estoy defendiendo la gente que me conoce mi nombre es amanda rincón suárez sabe cómo fue la lucha al interior del comité ejecutivo pero desde hace mucho rato se reformaron los estatutos pueden estar solo dos periodos los mismos personajes que tú hoy criticas no pueden estar más de dos periodos en la central unitaria de trabajadores y trabajadoras tampoco pueden permanecer de por vida que es lo que sucede y yo te estoy entrevistando pero voy a decirte algo hemos permitido que los partidos los movimientos y las organizaciones de izquierda o de derecha sean quienes direccionan los destinos de nuestras organizaciones y porque lo hemos permitido porque también la base es burocrática la base se burocratizó se acomodó espera que una dirigencia le traiga resultados y ni siquiera ya salen a las movilizaciones entonces también hay una responsabilidad muy grande y te voy a decir lo que le digo a los maestros y maestras en los colegios en los colegios hay un rector una rectora dos tres cuatro cinco coordinadores coordinadoras pero hay 100 120 maestros y maestras donde está la fuerza yo te voy a decir algo tú acabas de mencionar que el acto legislativo ninguna ley puede ir contraria y en retroceso a lo que ya se tenía mi pregunta es si tú como dirigente porque no demandaron ese acto legislativo se demandó y qué pasó pues no lo ganamos compañera porque aquí había dos artículos de la constitución sí que permitía el manejo de las transferencias y que si no se hace una reforma a la constitución pues vamos a seguir peleando como hizo el quijote pero yo te voy a decir el acto administrativo desde mi conocimiento profesional porque yo no estoy formada como realmente maestra sino que yo soy formada desde la escuela administrativa de la función pública la isaf te quiero contar algo ese acto administrativo si aquí no progresó debió haberse demandado ante la corte interamericana de derechos humanos allá hubiera progresado allá lo hubieran tumbado quiere una reforma constitucional también te quiero decir algo nuestras nuestras y con todo respeto te lo voy a decir nuestras organizaciones sindicales no tienen esa formación y el cambio de lenguaje pero porque hoy hablamos claro que nosotros tenemos que cambiar nuestro vocabulario nuestro sentir nuestro todo porque el mundo del trabajo pero mira si seguimos satanizando a 15 ejecutivos y ejecutivas porque no cuando somos tres pues porque los eligen tú dices somos tres hechos a hacer dos periodos pero si claro el juego que hacen salen de los dos periodos y se van para la cura pero eso que no permite eso es los trabajadores y las trabajadoras no si yo me postulé para la cut cuando salí de peco de y por mí no votaron a quien no me eligió pues el magisterio no me eligieron no 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 pero yo te acotar la responsabilidad que tiene aquí no soy un pueblo que no se organiza la responsabilidad que tiene un pueblo que espera mesías y que no apoya las reformas hacia adelante sino que como hoy están esperando que petro presidente haga todo como si fuera un mago y como si de la noche a la mañana saliera todas las reformas mira ese palacio de liébano ahí tenemos una mujer alcaldesa no comparto con claudia lópez todo lo que hace pero es una mujer berraca que se les paró en la en los pies bien puestos a muchos y muchas cosas no ha permitido que avancen y no es de mí de mí de mi corazón de admirar claro claro y qué y qué hacemos las mujeres y qué hacemos las mujeres qué hacemos las mujeres en este país jodernos en las otras mujeres no defender lo malo que hacen pero si exaltar lo bueno que se hace y lo que se avanza pero bueno era la entrevista no aquí nos podríamos quedar discutiendo te voy a contar nuestra central obrera y nuestra federación que se llama fedius traf y nuestra central ctu ya somos 66 mil a nivel nacional tenemos federaciones en las regiones y sindicatos de base hemos sentido un alivio un respiro mi admiración rotunda a zoinca es el sindicato digamos subgéneris en el país porque realmente trabaja por un beneficio colectivo es de admirar nosotros como organización sindical en caldas también hemos tomado ejemplo de ellos tenemos digamos ya ahorro para nuestros maestros y otras cosas demás que nos encanta obviamente estamos creciendo por brindar esos beneficios y aquí vamos simplemente queremos que se vaya cosmite están matando nuestros maestros están acabando con el bienestar de la salud no hacen promoción y prevención a toda hora dejan empeorar los cuadros clínicos y cuando se empeoran ni riesgos porque no hay la atención de nivel 4 3 y 4 que es lo máximo grave la intermediación la intermediación se acaba yo en parte comparto la política y el proyecto de salud que presentó la ministra hay unos puntos que se pueden salvar otros que no yo pensaría que la intermediación se debe acabar y que la salud pública del estado responda por la salud de todos y cada uno de los ciudadanos en el país mira que las EPS no han hecho sino enriquecerse con grandes edificaciones con una cosa miedos ahí está la plata de salud perdida pero como hacemos para que se acabe la contratación de los servicios médicos del magisterio como lo hacemos es la presidenta de un sindicato muy fuerte nosotros tenemos una propuesta la misma propuesta que tiene a su inca la tiene caldas y es que dividan por sus regiones saquen a licitación que se la entreguen a una entidad que maneje los recursos puede ser el sindicato porque no desde una óptica diferente una propuesta diferente la intermediación no es la intermediación el sindicato es un contrato privado con una empresa privada no entonces no nosotros seríamos los veedores y vigilantes y que la fe y la fide previsora elegir en los recursos directamente a quien presta el servicio y ahí se acaba la intermediación pero fíjate no 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 la intermediación está dada porque la ley 91 de 1989 creó la intermediación a través de los contratos y la intermediación se acaba y eso sí no se puede esperar más porque mira que la ley es del 89 si cuando se haga un movimiento con ese solo objetivo un movimiento nacional del magisterio y sus familias sus familias que son las que reciben el beneficio directo de los servicios médicos para que se modifique el artículo 15 de esa norma se acabe la contratación y el gobierno preste los servicios de manera directa sabes que se lograría con esto sabes que no fortalecer la red pública de salud que es el sostén el soporte de la salud en colombia con esa alianza que se haga entre el magisterio solamente con esa porque vendrían más entre el magisterio y los trabajadores y trabajadoras de la salud tendríamos resuelto el problema no es diciendo que contraten conmigo que soy el sindicato contrata con un fondo que creó la cooperativa contratan con una fundación que creó la cooperativa no la organización sindical es que lo puede hacer de una nadie se lo va a prohibir pero aquí hay que coger el cáncer hay que estirparlo desde la raíz si no sacamos el tumor completo se vuelve a reproducir entonces que hay que volver a hacer que el servicio llegue directamente a la red que las familias de los maestros y maestras también entiendan que la pelea del magisterio no es sólo de quien trabaja no es sólo de la maestra y del maestro es el esposo y la esposa que está afiliado porque la maestra lo afilió es el hijo la hija hasta los 30 años que está afiliado porque la mamá lo afilió pero a la hora de ir a utilizar el servicio lo calificamos como tenemos que calificarlo pero a la hora de fortalecerlo no salimos a pelearle no sólo a este sino a todos los gobiernos que los derechos no se mendigan es cierto se arrancan al calor de la lucha organizada eso es cierto estoy de acuerdo contigo en ese punto nos entendemos y estoy totalmente de acuerdo contigo necesitamos que la salud pública sea para todos los maestros que la red sea para todos y que no haya intermediación es que aquí tenemos tenemos que tener claro que aquí hay un dueño que es el presidente actual del congreso que ha sido el dueño de la salud y ha quebrado cantidad de empresas como capricón y eso se llama arroy barreras puede suceder que esta persona tenga un pasado que hay que cuestionar en este momento está al frente de un nuevo proyecto que es el proyecto del progresismo y si cometiera el mismo error en este momento ten la seguridad que lo bajan la seguridad que lo bajan entonces ha sido perverso vivamos con lo que tenemos con lo que fortalezcámonos porque si entre todos y todas no ayudamos a este gobierno no es igual que nos trajo yo veo un plan de desarrollo supremamente ambicioso solamente he podido leer algunos artículos no puedo decir a ciencia cierta tiene unas bondades pero también tiene sus cosas que no van claro porque y ahí tenemos que estar vigilantes de los congresistas que tenemos para que esos micos que tiene ese plan de desarrollo salgan de la del tema porque también tiene sus cosas que no van con el cuento y nos tenemos que preparar para dentro de tres años no podemos seguir esperando esperando que otros hagan sin que nosotros empujemos desde donde tenemos que empujar estoy de acuerdo abajo la burocracia sindical pero abajo la burocracia de la base de los sindicatos y estoy de acuerdo contigo muy bien